Queremos saber el paradiso de María porque estamos muy preocupados porque no se le encuentra a María. Se sigue la búsqueda, inclusive ayer han llegado al libertador del regimiento Benzón 40 efectivos que han llegado a la búsqueda y sí, hoy día van a seguir buscando, no van a parar hasta que no hayan con María. Yo creo que María está viva, no creo que la haya llevado en las aguas y yo tengo que María está viva, que alguien la haya sacado del canal y yo creo que si la tienen por ahí que no entreguen a María porque nosotros como padres estamos muy angustiados y preocupados por ella. A nosotros nos preocupa de no encontrarla en el agua como se la está buscando, nosotros queremos que se la busque más, que se la busque por fuera, que por favor los fiscales nos ayuden en este tema, que no descarten ninguna posibilidad de trata también. ¿Se han recibido a los fiscales? Sí, sí nos están recibiendo, pero siempre la misma novedad, siempre lo mismo, que no se le encontró, que mañana vamos a seguir trabajando, pero de eso ya estamos cansados. ¡Gracias!